Buenas toro, otro video de Roblox sobre Streaming Aquí donde me trae unos consejos que va a servir mucho Ah bueno, no lo conocéis bastante el consejo Pero este concepto de consejo va a servir bastante Vamos por parte Primero esto Y aquí esta parte Ahora vamos al siguiente Sería Tal vez no sea algo Pero igual hay que tener Uno por uno No 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 Ahora esto, le voy a pedir varios consejos. Si, necesito mucha suerte, bueno tambien, por esta posicion, pues tambien tiene que hacer misiones, bueno y me va a tocar, dice, si por, bueno y iba a hacer la ultima parte como, si, pero esta ultima parte es el menos recomendable para mi. A menos que sea de esta mision que, ese si es recomendable, aunque sea de esta mision, se habia algo. Y se te gusta. Y así, también, se lo recomiendo si haga la primera vez, osea por día, y la misión es que tiene que completar, por eso voy a cortar esta parte, puede que me demore un poco, porque esto depende de suerte. Y luego esto, que, creo que, sin querer, creo que completando esta parte, ahora ya, ya nos 300, pero bueno, una vez hablamos, ya nos 300, y ya está, y también voy a solicitar hacer un premio, que se va aproximando, te explico, ahí esta es la parte que creo. Pero, aplicarme bien los premios que le daría, sería, esto, tres, o ahora, que se va a sumar más, próximamente, y, que creo que, este es el momento. Y esta parte, que son, un total de seis skins, bueno, si no le gustan, pues, le recomiendo una compra, pero, depende, el uso que va a dar, el de Among Us, lo recomiendo más, entre todos. El, también puede pagar con robos, si no quiere la experiencia más o poco de tiempo, yo creo que, se da cuenta que es la experiencia más tiempo que todo. Si mira mi moneda, literalmente, creo que la experiencia, pues no tanto, hice diariamente, mil diarios, ahora recomiendo que haga mil diarios, aunque esté un poco abandonado. Y bueno, aquí está todo, hay un pequeño bug, que creo que, no se veía mucho, pero, se veía algo, que, si sale, o sea, sin hacer nada, aquí, que es un bug, pero, no sirve mayor cosa, pero, en el caso, si, si quiere ganar algo, pero, no es mayor cosa. Voy a saber, a ver, que tiene que estar, unos treinta segundos, unos treinta segundos, aquí, y luego, te sale para acá, y ahí gana solo 10 monedas, y así es infinitamente, porque hace, pero, sería muy aburrido. Lo recomendable es que, cada quien tiene su pameo, ya me recomiendo, si está en la compu, y si no, pues, lo más recomendable es que esté en otra, mejor. Mira, el truco si funciona, pero, no da mucha plata, no, como, un bug anterior, que, daba treinta y cinco monedas, o bastante, 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 pero, ahora ya no funciona, es triste, pero, ya no funciona, y tendremos que hacerlo, completamente. Ahora, no hay un bug, creo que, saca mucha monedas, eso es todo, rápido, adiós, y muchas gracias.